¡DUJAAAN! ¡DUJAAAN! A los Poles le encantan los dos Juan ¿Los Juan? Los dos Juanes, ¿no? Los dos Juanes ¡Oh! No, pero esperate, esperate Pero esto... Espera, espera Pero esto tenemos pistola, Alex ¿Estás en el equipo de traficantes? ¿Pero esto qué es? ¡DUJUAN! ¿Pero qué ha puesto? ¿Quién ha puesto esto? ¿Qué cojones es esto, tío? Esto es un DUJAN de toda la vida, eh También lo digo ¿Estáis abajo o arriba, chavales? Pues yo creo que sé ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Es DUJAN esto, eh! No, no, que es DUJAN ¡TOMA! ¡TOMA! ¿Qué ha pasado? Al Stratus le ha dado un baído, eh No hay nada para tirar No, que es DUJAN, es DUJAN Stratus, te lo hemos dicho ¿Por dónde están? Yo no sé ni por dónde están No, que es DUJAN, Fargan No es pilla-pilla, eh ¡TOMA! ¿Sabes lo que te quiero decir? El hombre se ha enterado y ha caído como una rata, todo No vale curarse, eh Yo no me he curado No, porque no he dado tiempo, ¿eh? No, porque no he dado tiempo, ¿eh? No, 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 no No, no, Stratus, esto no cuenta Aquí si le matas, esto es legal A ver, esto es ilegal, eh Ah, podéis ir... ¡HUY, HUY EL ALES! ¡HUY EL ALES! Aquí están los... ¡UJAN! Toma, una ¡HOSTIAS! ¡FARGAN, cabrón! ¡Déjamelo, que era mío! ¡CORRE, WIKI, hija! Le falta menos al WIKI, tú ¡UH! ¡UH! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Ales, si es que me has dejado solo al principio! ¡Pero cómo que haces tan rapido! ¡¡Pero qué vamos! ¡POR FAVOR! ¡Véndelo en la puerta de un colegio, tú más duro! ¡Es la alestrena! Yo he visto que te has desmayado, eh Hombre, a veces me estaban disparando los dos a mí, pues, tú venías, hijo Tú venías que eres fontanero, hijo ¡Ole, no ves! Yo creo que deberíamos, donde me has matado a mí, a partir de ahí es Duhan, yo creo que debería ser, ¿eh? A partir de subir A partir de donde me has matado tú a mí, yo creo que deberíamos disparar, porque eso no es imposible Es que es largísimo, o sea, lo que te digo, o sea, mira, es inmenso Esta es la primera subida, hay una subida aquí Ahí nos disparamos Subir Ahora os avisamos Es que la siguiente es facilísimo Es que la siguiente hay mucho para cubrirse Por eso te digo A ver, yo desde aquí te puedo matar Por eso te digo Ahora no te vamos a disparar, Ferran, te estamos diciendo ¿Qué dice que empecemos aquí o cómo? A partir de ahí ya vale, mataros Ahí ya vale No, ahí no vale, tú Ahora, Ferran, donde estás tú ya sí Ahí sí, justo en esa subida ya vale Pero sí, claro, aquí sale el Fargan y le voy a hacer ¡Hostias! Claro, ahora sale el Fargan y ¡Uh, el Fargan se ha librado, eh! No ha rado ni una Corre, porque vas a salir como una rata Corre, Fargan Corre, Fargan, puta rata Fargan sigue Fargan sigue Es imposible, gente, mientras que subes Es imposible Hay muchos escalones y mientras subes, tío, te quedas pillado y te van dando Te quedas pillado la uña y... Es muy difícil esto, eh También os digo ¡Qué agorero! Yo que sé, Fargan ¡Qué agorero! ¡Qué agorero! ¡Qué agorero! Y si no, no dispares y no nos mates, tío No vale nada, Fargan Y llegamos Pues sí, oye, para largarlo estaría bien, eh Que llegase y fuera Tenéis ahí como una zona que no sé dónde tenéis que ir, la verdad, eh A la de izquierda, bueno No, no, dejadle, dejadle que esto se cagó No vale Hace en el cabra Esto no vale ahora todavía, eh Esto no vale ¿Qué haces, Lale, esto? Cogiendo un perrito caliente ahí Estaba mirando a ver si... Si me van a disparar Es que aquí se asoman, pero vamos Claro, claro En cuanto subamos aquí... Ya está, el wiki ya vale, eh No, no, a partir de aquí, a partir de aquí Ahora sí, vale Ahora sí Yo no, eh Ahora sí, Duján Ahora sí, Duján Venga, sube, el wiki Me he caído tanto Esto va a ser imposible Ahí, ahí, ahí El wiki se está poniendo chaleco, hijo Se está poniendo de todo, eh Os aviso Manda una Corre, gilipollas, corre Corre, Sula ¡Ay! Imposible Hostias Es imposible Es que esa zona es imposible O sea, es subir Vale, hay vida, hay vida, hay vida Hay vida o te estás curando por mucho No, no, hay vida y chalecos, eh Hay vida y chalecos Se está curando, se está curando ¡Pero que hay vida y chalecos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡De un tiro me ha quitado la vida y el chaleco! ¡Oh no! ¡Me ha hecho headshot! ¡Oh no! ¡Vaya headshot, tú! ¡Oh no! Escucha, tenías vida y chaleco a tope ¡Oh no! ¡A tope! ¡A tope! ¿A tope? ¿Lo tienes todo a tope? Todo, todo, todo 200% tú ¡Ahí está! Tengo una de capas acumulada, eh Contra la vida Tranquilo, tranquilo, si ya llegará ¡Uno! Menuda amenaza, esto Escucha, Wiki, hay aquí una cosa que no sé bien Son realidades Ir e investigar algo Porque es que si no esto va a terminar Lo que sí, investigar algo O esperar, porque a lo mejor nos dan arriba unos francos Y podemos hacer unos unos contra uno Luego lo vemos Luego lo vemos, eso es que no, Fargan Eso me parece que no, eh Estamos terminando ya cuando quieras ¡Oh, escucha! Yo voy para allá también, Alex Yo voy para allá Déjales un poquito de... Danos un poquito de cova Hombre, pero si están ahí... Debo que se ha caído, eh Yo creo Yo he matado a los Fargan, ¿qué coño? Fargan ahí, vale ya, eh Te aviso No quiero venderte Si aquí hay... Si aquí hay... Si aquí hay... ¡Ales! ¡Por favor, ayúdame, eh! Si hay RPGs aquí, tú ¿En serio? Os mato con un RPG Vean ¡Ales! Si quieres terminar antes, pues terminamos Es que es absurdo Os voy a... Vale, tenéis que subir aquí arriba Y disparar con el Franco de... ¿Cómo va a subir ahí arriba, Alex? ¿Cómo va a subir ahí arriba, por favor? ¿Cómo? ¡Eh! ¡Han disparado la bombona, eh! La bombona ¿Cómo, cómo, cómo, Alex? ¿Cómo que has dicho? Vale, tenéis que venir aquí Y disparar con el Sniper este Es el mismo automático Que es más difícil ¿Sabes lo que te digo? ¿Ves? Yo no doy un tiro con esto Ola, 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 ola Como me están poniendo, Fargan ¡Ah! Y me quema con la bombona ¡Ah! ¡Se tira a Fargan solo, tú! ¡Gracias, Fargan! Joder, así es muy fácil para mí Vale, vale, tenéis que subir arriba, ¿vale? Es importante Pero si no lo habéis dejado No, no, digo yo O sea, donde estáis ahora vosotros ¿Vale? Yo subí arriba ¿Y por dónde es? ¿Sales? Por la derecha Sí, a la grúa, a la grúa de la amarilla Fargan La grúa que es a la izquierda Eso, eso Es a la grúa tocha, tío Bueno, la única grúa que tenéis ahí, vamos A la izquierda no Vamos a la derecha A la derecha, a la derecha A la derecha ¿Subes tú, entonces? ¿Vamos los dos? No, no, no Yo subiría a los dos Yo subiría a los dos Yo subiría a los dos, eh Esperamos aquí, si queréis En la zona donde se empieza Bueno, tampoco te calientes, Alex Que yo no lo he esperado Bueno, también te digo bien Bueno, tampoco si no sabíamos nada Casi me tiré al wiki, eh Ya, ya, ya Me acabo de dar cuenta, eh ¿Vale, la habéis subido? Estoy subiendo Yo creo que hay uno que no está subiendo, eh Más que nada porque Está con la flecha aquí Metiéndose el... No me ha vuelo a la cabeza, tú ¿Le ha pasado la bala por la cabeza al wiki? ¿No me ha vuelo a la cabeza, Alex? ¿Le ha pasado la bala por la cabeza? Como a Alex, que le ha dado un tobillo Ah, pues sí, sí que es verdad Es que hay cositas ¡Eh! Estoy muerto Estoy muerto, Alex Estoy muerto, estoy muerto Corre, corre, wiki Estoy muerto, estoy muerto Vale, yo estoy aquí ya ¿Dónde está el wiki? Sube, 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 sube Fargan, ¿dónde están, más o menos? Arriba Vale, Fargan, sube Sube tú ahora Hostia, chaval Esperamos aquí Pero escucha, ¿arriba de dónde estáis? Eh... No sé decirte De la bombona La bombona que habéis tirado vosotros Vale, sí Estamos aquí Tú estás con el sniper, ¿no? Espero que no llevas el RPG Tienes que esperar a que salte ahí ¡Oh! ¡Mandao! ¡Oh! ¡Mandao! ¡Oh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero bueno! ¡Por favor! ¡Que ha sido no parar! ¡Pero bueno! Está muy chetado esto, eh Os lo digo de verdad Es que está jodido esto, eh Hay que subir los dos arriba, eh Si no, no vale Bueno, bueno, bueno Mirad por favor como se han matado a los dos Ganar ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Tú tienes que correr, Fargan Tú corre como si no hubiese un mañana Bueno, venga Corre, da igual ¡Corre como una rata! ¡Corre como una rata! A ver Yo creo que En lo que llegan ahí Están arriba casi, eh ¡Uf! Están aquí, Wicke Está aquí ¡Pero sube conmigo! Voy, 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 voy Pero tú te tiras abajo primero, Alex A la plataforma ¿Cómo va a hacer? Claro, a la plataforma esta Pero no te ca... ¿Qué? ¿No se lo pasa? No, no, no Esto está muy concentrado, ¿eh? Cuida, eh Está un juego del RPG, creo yo, ¿sé? Sí, claro, claro Uno, dos ¡Eh! ¡Tienen un caza, eh! ¡Un tanque blindado! ¡Fue a cabo un tanque, eh! ¡Con doble blindado, eh! Tú, pero esto Hay que sentir hasta... Dejame alguno, Alex Vale, ya hemos llegado Hacia la zona esta de espera Aún no Vale ¿Vale? ¿Estáis en la bombona? Eh, ahora estamos llegando a la bombona Sí Cuando tiréis la bombona... Ah, bueno, vale, no la he tirado ¿Le ha dado una? ¿Le ha dado dos? Toma, yo también le he dado destratos Toma ¿Pero qué hacemos? ¿La bombona no vale? Espera, te la tiro ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Que me he subido en la bombona, Stratus! ¡Que me he subido en la bombona! ¿Le he dado una? No le he dado El del Fargan muere, eh El del Fargan muere, eh Fargan, cuidado, cuidado la bombona Me tengo que cubrir, me tengo que cubrir aquí Oye, la bombona no vale, ¿no? ¿O sí? No, 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 espératela, peto Bueno, pétala tú Espera, pétala tú, Fargan No, 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 que me explota, que me explota Si eres un extintor, tú Que me mata, me mata, me mata, me mata la bombona Que no, que se ha caído, se ha caído, se ha caído, Fargan ¡Ahí ha llegado! ¡Estratus, no, no puedo! ¡Uuuh! ¡Está caído! ¡Puta! Vaya zapatazo tan pegado ¡Está patazo! Mira, está pegado tú ¡Toma! ¡El Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón, tú! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Me he caído nada de la vida, Stratus! ¡Tenía chaleco y vida ahí, tío! ¡Tada, tío! Dos de dos, Alex, partida que no te dar Pero el Laiper de arriba era más fácil, eh Sí, pero el Laiper de arriba la verdad que era un poco más igualado Es que si no... ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón! ¡Eres Estalón!